Voy a presentar al siguiente ponente, él es Emilio Martínez Herrán, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, que como antes ha comentado Marta Castellote, es otro de los socios de este proyecto Life Photoscaling. Es licenciado en Ciencias Ambientales y jefe del Departamento de Apoyo Técnico e Innovación a la Dirección General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible en el Ayuntamiento de Madrid. Forma parte del grupo de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, que desde hace varios años viene estudiando y siguiendo la evolución de los materiales fotocatalíticos en las diversas técnicas desarrolladas para su empleo en vías y espacios públicos de la ciudad, con la finalidad principal de reducir la contaminación atmosférica. Muchas gracias, Emilio, por aceptar esta invitación y contarnos vuestra participación en el proyecto y todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias. También agradecer al Instituto la organización de esta jornada de networking con los otros dos proyectos Life que tratan el tema de la fotocatalisis en el marco del 25 aniversario de la creación del programa Life. Yo he dividido la presentación en tres partes. La primera también relacionándolo con el aniversario de los Life. Quería brevemente contar la experiencia del Ayuntamiento de Madrid en el programa Life. Después, indicar también la experiencia con los puntos fotocatalíticos del Ayuntamiento en estos últimos años. Y, por último, hablar de la contribución del Ayuntamiento de Madrid en las distintas acciones donde participamos en el Life Photo Scaling. Bien, como decía, el Ayuntamiento, a través de la Dirección General del Espacio Público Obras e Infraestructuras, venimos participando como beneficiarios asociados en tres proyectos Life que están en los tres relacionados con la pavimentación sostenible. Los dos que venimos tratando en la jornada de hoy, el Life Equinox y el Life Photo Scaling. Y otro, que es el proyecto Life Sur, que trata sobre la fabricación de mezclas templadas, recicladas, con emulsión. Se han fabricado y se han extendido en la prueba piloto que hemos hecho en la calle Méndez Álvaro, con tasas elevadas de reciclado del 70 y el 100% del asfalto envejecido de la propia calle. Y se han utilizado en capas intermedias y de rodadura con un resultado bastante interesante y que en este momento estamos en fase de seguimiento. Además de estos tres proyectos donde participamos, en estos años también hemos propuesto nuestra participación en otros proyectos Life. No siempre salen estas propuestas a la primera. Empezamos el ayuntamiento en la parte, por lo menos, de pavimentación con el Life Equinox en 2011, que no salió, no fue evaluada positivamente la propuesta y luego al año siguiente sí. Y en los siguientes años, 14, 15 y 16, nos hemos seguido presentando, sobre todo en proyectos de fabricación, de desarrollo de mezclas asfálticas, fabricadas a baja temperatura y utilización de materiales reciclados. Además de uno de ellos, que trataba sobre un software para mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de los túneles. Datos globales de los proyectos en los que participamos. El Life Sur y el Life Equinox fueron de la convocatoria de 2012. Se empezó en el 2013 y el Life Photo Scaling empezó un año después. Los costes elegibles van en torno a 1,5 o 2,3 millones de euros y nuestra participación, la contribución del evento, no es muy elevada en términos económicos. Pero bueno, somos unos socios que, por la competencia, en nuestro caso de conservación del diario público, resulta de interés precisamente en las acciones habituales que venimos desarrollando prácticamente similares en los tres proyectos, que pasan por la localización de los tramos de ensayo, obviamente en la obtención de permisos, se facilita teniendo como socio una administración local, y todo lo relacionado con la ejecución de los tramos de ensayo. No siempre, pero habitualmente licitamos contratos de obras para lo que es la parte de ejecución de los tramos de prueba. También participamos, si es posible, con los contratos de servicios que tenemos existentes para realizar el seguimiento de los tramos ejecutados. Igualmente, participamos en las acciones obligatorias que tienen todos los proyectos LIFE y apoyamos en las tareas de comunicación y de diseminación. El objetivo de esta participación en los proyectos LIFE y en otros similares es incorporar estas técnicas en obras de pavimentación municipal, siempre que sean técnicas y económicamente viables, pues acabarán contemplándose en los cuadros de precios municipales y en la diferente normativa técnica. Fruto de este trabajo, comentar que el año pasado la Asociación Nacional de Fabricantes de Mezclas Asfálticas concedió al Ayuntamiento de Madrid el primer premio a las mejores prácticas ambientales en el ámbito de la pavimentación asfáltica, en su tercera edición. Bien, paso a comentar rápidamente la experiencia del Ayuntamiento de Madrid con los productos fotocatalíticos. Empezamos en 2008 y desde entonces estudiamos y probamos y seguimos la evolución de los distintos materiales que se han desarrollado en las diferentes técnicas aplicadas fundamentalmente en la pavimentación. Vienen en forma de emulsiones acuosas, enlechadas en base de cemento, prefabricados de hormigón o recubrimientos en pinturas. Rápidamente comentar, la primera obra fue en 2008, una obra experimental de mil metros cuadrados en la calle Martín de los Eros con una lechada percolada en mezcla abierta con dióxido de titanio. En 2010 fue una actuación de una superficie interesante en el área intermodal de Cariexas con prefabricados de hormigón fotocatalíticamente activos y también en la calle Floralta. Aduquines fotocatalíticos los pusimos para ver cómo funcionaban en banda de estacionamiento en la calle Cifuentes, en Villaverde. Y una actuación de mayor escala, que ya fue promovida por la empresa municipal de vivienda y suelo del ayuntamiento, fue la pavimentación del ecobarrio de La Rosilla, donde se pusieron losas fotocatalíticas en aceras y lechada con dióxido de titanio percolada en calzadas. Obras realizadas dentro también de las distintas operaciones asfalto, se han probado lechadas en mezclas abiertas de nueva ejecución en la calle Lope de Aro en 2012, en la avenida de Betanzos, en la calle General Pardiñas y con productos filmógenos, con emulsiones acuosas. Se han hecho también diferentes tramos dentro de las operaciones de Pavimento a Madrid, en General Pardiñas, sobre mezcla nueva y también sobre acera existente, en la calle Hermanos García Noblejas, en el año 2012. Aquí se probó también sobre pavimento existente, mezcla convencional y también sobre una mezcla nueva discontinua. Y también se aplicó una mezcla, sobre mezcla bituminosa nueva o una minucosa acuosa en la calle San Bernardo. Igualmente hicimos una pequeña prueba en un tramo de la autovía 6. Y indicar en estas obras realizadas aproximadamente en las de mayor superficie, trabajamos sobre 1.000 o 2.000 metros cuadrados. Y además del seguimiento de la actividad de los materiales, hacíamos unas mediciones de los contaminantes atmosféricos, en todos los casos dióxido de nitrógeno y en algunos casos ozono. Y en San Bernardo se midió también compuestos orgánicos volátiles. Y comentar los problemas que teníamos en esta época de comparación de los diferentes productos y de la diferencia de actividad descontaminante obtenida inicialmente en laboratorio y luego en medida una vez aplicada ya en obra. Y respecto a la incidencia de la calidad del aire, con esta metodología no encontrábamos que hubiera una disminución en los contaminantes atmosféricos medidos. Un salto importante fue la aprobación del proyecto FEDER de fotocatálisis de Villaverde, cuantitativamente porque pasamos a aplicar en 20.000 metros cuadrados de calzada y aceras una emulsión acuosa. Y también con la colaboración de Pabinox colocamos adoquines de hormigón y baldosas en la calle Alberto Palacios en 2.000 metros cuadrados. Y también hicimos un recubrimiento en el interior del túnel de Despenillo en una superficie total de 5.000 metros cuadrados. Cualitativamente también mejoramos porque sacamos un contrato de servicios y contábamos con el apoyo científico de dos equipos de reconocida experiencia y actividad demostrada en investigación en temas de fotocatálisis como es el Instituto Eduardo Roja y también el Centro Tecnológico Artif que iba en UTE con la empresa Eptisa. Bien, la obra finalizó en diciembre de 2014. El servicio de investigación con las mediciones tiene una duración de 20 meses. Finalizó el año pasado, en marzo del año pasado. Y solo comentar dos cosas brevemente. Se consiguieron rendimientos de purificación del aire altos en el momento inicial, una vez finalizada la puesta de obra de los diferentes materiales, del 10-12% en aceras y calzadas, pero la durabilidad de esta actividad fotocatalítica fue menor de la esperada. Transcurridos 10 meses era muy desigual en las distintas localizaciones. Y la parte importante que queríamos ver, si es la incidencia real sobre la calidad del aire, no encontramos una reducción global esperada con los diferentes sistemas de medición que pusimos, tubos pasivos, sensores de gases y un analizador compacto de gases. No obstante, sí que se han encontrado en localizaciones puntuales y solamente con un efecto en los dos o tres primeros meses una reducción de la concentración de NO2 que pudiera explicarse por el efecto del tratamiento. No obstante, las variables que influyen son muchas y complejas y no es fácil sacar conclusiones. La otra aplicación también que está en ejecución actualmente, que posteriormente se comentará en esta jornada, es nuestra participación en el Equinox. También se busca una aplicación extensiva, a una escala muy grande, buscando conocer la eficacia del tratamiento sobre pavimentos asfálticos. No quiero decir mucho, porque luego se va a tratar más en detalle, pero una vez que se desplegó la red de sensores de gases en la zona que seleccionamos en el distrito de Chamberí, en Arapiles, el año pasado se hizo la primera aplicación en más de 70.000 metros cuadrados y actualmente se está pendiente la segunda fase, que, bueno, si todo va bien, estará ahora mismo en ejecución. Esta noche y la semana que viene se terminará lo que nos falta hacer de renovación de calzada en Alberto Avilera y en la Glorieta de Ruy Jiménez. Por último, obras actuales que estamos haciendo, comentar por la superficie de aplicación, que son la aplicación de baldosas fotocatalíticas en las obras que se están haciendo en la reforma de la zona de Azca, que llegarán a entorno a 20.000 metros cuadrados. Una prueba de pequeña superficie, pero que queremos ver el comportamiento de una pintura fotocatalítica en baldosas y en adoquines de hormigón que hemos hecho en la calle Mejora del Campo recientemente, que partimos de una eficiencia descontaminante elevada, del 58%. Y, por último, comentar que en estos momentos se están redactando los pliegos para licitar los contratos de obras de pavimentación en aceras y se quiere incluir un criterio medioambiental de adjudicación para valorar positivamente la utilización de baldosas fotocatalíticas para su colocación en aceras o bien un recubrimiento transparente sobre las mismas, en aceras que no vengan ya con el lícido de nitrógeno de fábrica. Bien, nuestra participación en el iPhoto Scaling, ya Marta Castillo te ha explicado el objetivo, el proyecto y toda la metodología. Es interesante ya que cambiamos de escala. Habíamos pasado de una escala de laboratorio a hacer aplicaciones de superficies muy grandes. Estamos llegando a 20.000, 90.000 metros cuadrados. Ahora nos quedamos en una escala interesante porque se controla más la variable, es una cara intermedia de plataformas de demostración. Y, bueno, nuestra participación la he comentado más o menos antes. Para el desarrollo del proyecto de la iPhoto Scaling, las tres partes firmantes firmamos un convenio de colaboración en mayo de 2015. Y, específicamente, las acciones donde participa el Ayuntamiento de Madrid son las que figuran en la diapositiva. Por su importancia, son las tres primeras. La convocatoria pública para dar publicidad al proyecto y ofrecer la posibilidad de que distintos fabricantes, suministradores de productos pudieran participar en el iPhoto Scaling. Participamos en su día en la selección de los productos que se han colocado en las plataformas de demostración. La parte importante que tenemos es la puesta en obra, la realización de la obra de uno de los productos que se seleccionan en las fases anteriores. Y, bueno, participamos también en el seguimiento de los impactos socioeconómicos y en las restauraciones de comunicación y obligatorias del proyecto. Marta ha comentado que ya se publicó en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, en febrero del año pasado, la convocatoria para invitar a fabricantes de materiales a participar en el proyecto y poder ofertar uno o varios de sus productos. Además, se incluían dos anejos. El primero con la información específica de los materiales, que luego también sirviera para la toma de decisiones de los materiales que posiblemente se ensayaron, se seleccionaron para las plataformas. Y una encuesta a los suministradores de los diferentes productos que se utilizan en la acción C2 de seguimiento del impacto socioeconómico. Se da un plazo de presentación de un mes. Y, además de esta convocatoria en el Boletín Oficial, se hizo una amplia difusión a través de la página web del Ayuntamiento de Madrid y del resto de los socios. Al igual que se envió la convocatoria a 85 productores de materiales fotocatalíticos que conocía el Ayuntamiento de Madrid y también el Instituto de Doroto Roja. Asimismo, se difundió la convocatoria en distintas entidades del sector, Plataforma de la Construcción, Asociaciones de Fotocatálisis, AENOR y también en redes sociales. Bien, Marta ya ha comentado la selección de los materiales que van a ser ensayados en las plataformas de las 19 empresas con los 25 productos que se presentaron en la convocatoria. Y, por último, la acción B8, que es la validación de la herramienta desarrollada para una aplicación a escala real. Bueno, esta es una acción no iniciada. Según la programación, la tenemos pendiente para el año que viene. Lo que está previsto es seleccionar uno de los materiales utilizando la herramienta y los ensayos realizados en las plataformas de ensayo. Y lo aprobaremos en una calle de Madrid. Todavía no está definido. Está previsto para el año que viene en una superficie de 4.000 metros cuadrados. E, igualmente, se hará un seguimiento in situ del comportamiento del material de forma similar a lo que se está realizando en las plataformas de demostración. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.